En presentación ante la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de Azcuba, Julio Andrés García Pérez, afirmó que el déficit de caña es el principal desafío del sector. De 17.1 millones de toneladas de la gramínea a sólo 7.2 millones disponibles en 2023. En el presente año se dejaron de sembrar 90.000 hectáreas, lo que significa 6 millones de toneladas menos a moler para la zafra 2025 y compromete la semilla para la siembra de la zafra de 2026. Una de las cosas que a nosotros nos estimula a que los compañeros, a que los cooperativistas y aquellas personas que tenemos en los campos lograran sembrar más caña y atenderla mejor es que hoy supiesen ya el precio o que lo supiesen desde que comenzaron a sembrar la caña. No, que yo comienzo a sembrar la caña y no sé todavía cómo me la van a pagar, no sé las utilidades ni los dividendos que voy a obtener. A partir de que todavía un precio es centralizado a nivel del país, bueno, eso no es el bloqueo externo, eso es lentitud, eso es tomar decisiones al nivel que sean. Eso tenemos que ser críticos y autocríticos en ese sentido. Nosotros tenemos hoy los suelos de caña, los campos de caña, infectados de una manera en hierba, en marabú, en maleza, y hoy el corte mecanizado es un problema, pues las combinadas en la mayoría de estos campos no se van a poder meter. ¿Y qué lo sustituye? El corte manual. Y esta caña no la podemos perder. Y ese corte manual hoy lo tenemos bien enredado, porque no tenemos la fuerza laboral para atender este corte manual. En ese sentido, el presidente de Azcuba señaló que en los incumplimientos de siembra incide la insuficiente disponibilidad de combustible, así como la carencia de fertilizantes y herbicidas. La necesidad de una mejor atención a la fuerza laboral constituyó denominador común en las intervenciones de los diputados e invitados. Si hay personas todavía con esa cultura, lo que no podemos es seguir permitiendo ese éxodo que existe. Nosotros indiscutiblemente tenemos que buscar la fuerza joven, hay que rescatarla. Y para esto ya están diseñadas, está escrito, está todo. Lo que tenemos es que buscar que todo esto se cumpla. Y lo problema que hay, ese problema de organización, que nosotros desde el grupo está identificado, la organización no es más que el acompañamiento, es el control para que esto se organice, se controle. El nuevo modelo de negocios aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación para el sector garantiza que el 84% de los financiamientos demandados por el plan podrían obtenerse por concepto de ventas a las empresas mixtas que operan en la economía. Ese modelo que nosotros estamos implementando no da el desarrollo que el sector necesita. Eso da un sostenimiento, porque bajo las condiciones de toda la economía pudiéramos lograr un crecimiento paulatino que no cubriría las necesidades del país. ¿Por qué? Porque el sector es estratégico, por una sola condición. Porque está vinculado al aporte de la matriz energética. La transformación de la matriz energética nos obliga a ir a un proceso de modernización de los centrales para poder buscar ese aporte. Y entonces tenemos en la cartera de oportunidad de negocio 16 proyectos que están con estudios de pre-evaluación, para hablarles en números redondos, la modernización de un central entre grande y mediano anda por 120 millones. El de Uruguay, que estamos a punto de poder cerrar una negociación con una empresa rusa, tiene un estudio de 150 millones. Uruguay no se le ha invertido 150 millones desde que triunfó la revolución. Es un proyecto para cinco años. El sector para desarrollarlo para este país lleva inversión extranjera. Durante la zafra 2023-2024 molerán 25 centrales azucareros y se producirán unas 412.000 toneladas de azúcar, lo que respaldará la canasta básica, el consumo social, el de la economía y la venta a empresas mixtas. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, un reporte de Melvin Yuel, Canal Cubano de Noticias.